Romeo, presidente de la Liga Sanmartiniana, que por supuesto, bueno, ha tenido algunas complicaciones, Fernando, ¿no? Sí, estaba previsto el inicio para el pasado fin de semana, pero no comenzó por una cuestión de que había algunos equipos que querían jugar los domingos y la autorización, la policía, quería que jueguen uno el sábado y otro el domingo. Pero bueno, que nos aclare el presidente, a ver, o que nos... No, lo que podríamos hacer, Carlos, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Jesús Conte, aquí con Dante Luna y Fernando Emilio Livinori los saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes para ustedes y para su audiencia. Bueno, si a usted le parece, podríamos hacer una cosa, haga un acto, nosotros lo transmitimos, bajamos el escudo de la Liga y vamos y lo ponemos al lado del escudo de la policía y se acabó. No, no hay problema. Y nos damos un problema, que empiecen ellos a diagramar cuándo se juega el fútbol o no. Sí, lo que pasa, bueno, el año pasado ya había, ya estaba el problema este ya. Y bueno, los dan aquí para jugar entre sábado y domingo y completar todas las fechas. Así que, bueno, lo que pasa es que hay clubes que no les es rentable por ahí jugar el día sábado, porque todos trabajan o porque los jugadores en sí trabajan. Y salen tarde algunos y, bueno, se les complica. Pero, bueno, no va a quedar otro. Pero, ¿y qué esgrime la policía? Y que no tiene tanta, tanto policía como para cubrir las canchas. Nosotros tenemos seis partidos en ese momento. Serían 18 efectivos. No, 12 efectivos serían en total. 12 efectivos. Y no hay gente o no hay voluntad. ¿Qué cree usted? Mire, la verdad, no sé. Por ahí uno habla de más y no sabemos en qué termina. Sí, bueno, yo voy a decirlo. No hay voluntad por lo que se ve. No, esto no lo diga usted. Esto lo digo yo. Pero, bueno, es de nunca acabar aquí en la Liga San Juanita. En un momento también pasó. Y, bueno, en Copa de Campeones también ha sucedido. Me parece que estas cuestiones más cuando, insisto, son pocos clubes, a comparación, obviamente, de otras ligas, la situación debería ser mucho más previsible y más tranquila. Al menos desde la perspectiva que también se conocen todos. Y en esto, Carlos, uno ha notado aquí en el Gran San Juan que cada vez el fútbol está mucho más agresivo. Los chicos de inferiores o de las escuelitas están cada vez más agresivos con los árbitros. El tema de los padres de nunca acabar. Los jugadores de primera que también, si no les cobran los que ellos creen que tienen que cobrar, automáticamente quieren descalificar a todo el mundo. Y uno ve esa agresividad. ¿Allá esto también se está viendo reflejado o más o menos está contenido el tema? Está más o menos contenido. O sea, lo que pasa es que, a ver, por ahí, una parte del arbitraje, uno que hacía énfasis en eso, es que por ahí no están muy al tanto de los últimos reglamentos por ahí del arbitraje. Por a mí hace falta, me parece, más charlas a los jugadores, más charlas a los cuerpos técnicos, de parte de un inquisitor, de alguien que esté ya con los últimos detalles, porque cobran cosas que a lo mejor están bien. O sea, para ellos también, para la parte de árbitro está bien, pero la gente lo... Como que los jugadores no están actualizados hoy. Exacto. Por ahí creo que pasa. Hace falta charlas, me parece que hace falta que se fueran interiorizando más sobre el tema. Bueno, no deja de ser algo interesante, obviamente, que inclusive hasta los propios árbitros se los podría un día convocar y hacer una charla dentro del ámbito de la liga. No deja de ser un punto importante que por lo menos ustedes se podrían gestar. Sí, eso lo estamos haciendo. Eso lo vamos a empezar a hacer porque eso en la última reunión de tabla ya quedó coordinado que se va a hacer una charla para todos los árbitros, para que todos hablemos el mismo idioma. Y también la parte de los consejeros, todos, para que todos vayan... Una vez le tocará a uno, otra vez le tocará a otro, pero para que todos hablemos de lo mismo. Inclusive hay instructores nacionales como Allegue. Bueno, hay mucha gente capacitada, obviamente, con lo último del arbitraje que por supuesto les puede dar una detallada y acabada mirada de hoy en cuanto al reglamento y demás. Y nosotros, por ahí tenemos pocos partidos, porque nosotros son 12 o 14 partidos hasta finales y por ahí le dan muchos partidos a un jugador y terminan no jugando nada. O sea, por cosas portanteras. Llegado al caso son portanteras porque no están al tanto lo que es el reglamento. Carlos Dante Luna, los saludo, un gusto. Un gusto, señor. Con respecto al... Estamos hablando del torneo en general, las instituciones. ¿Cómo vive allí cada institución el tema de los chicos? Es decir, las categorías menores con estos inconvenientes que se presentan para armar y llevar adelante el campeonato en primera? Obviamente, de la mano tiene que ir el resto de las categorías. ¿Cómo está ese tema? Mire, acá años atrás, todos los años pasados ya, siempre se empezó, algunos tenían las tres categorías, otros tenían dos, otros tenían uno, pero me faltó un poco me parece de predisposición para poner más manos firmes sobre eso porque todos apostaban a la primera o la cuarta y dejaban mucho los chicos para atrás porque el chico no le era rentable. Pero hoy por hoy en la liga tienen que, los clubes que participan en la liga nuestra, por ejemplo, tienen que participar con las cinco categorías. O sea, si no tienen las cinco categorías no participan. Es lo que está especificado obviamente a nivel estatuto y reglamento de las competencias. Pero bueno, ¿y lo aplican a eso? ¿Lo han aplicado? ¿Han llegado a aplicar eso? Lo hemos aplicado y bueno, sí, todos han presentado. Era cuestión de que los entendiéramos. No, no, sí, se lo pregunto porque obviamente venimos escuchando hace tiempo acá las dificultades que se representan a los clubes, sobre todo nosotros que estamos más emparentados, entre comillas, digamos, con el fútbol de Liga San Juanina. Bueno, una situación también compleja, pero claro, mirando las dificultades que a veces se les puede presentar en los departamentos un poquito más alejados, dentro de Gran San Juan, imaginamos la situación allí de los chicos. ¿Eh? Sí, sí, es difícil, es difícil, no es fácil, no es una cuestión fácil, pero los chicos hay que hacer un sacrificio, o sea, yo sé que hay un traslado importante, o sea, tiene su gasto, tiene su seguro, su seguro, su, bueno, lo que corresponde, pero sí o sí hay que hacer el esfuerzo porque los chicos necesitan también que ellos participen y que vayan haciendo deporte. ¿En cuánto está el valor de la entrada, o estaba especificado el valor de la entrada para el arranque del campeonato, para la primera división? 300 pesos, 300 pesos, en general, 200 jubiladas. ¿Cuándo comenzaría, en definitiva, la fecha? Arranca el sábado, acá arranca el sábado. Sí, ya se, ya no se puede hacer nada con el tema de policía, así que arrancamos el sábado, ya está. Bueno, Carlos, también sabemos que han estado llevando adelante dentro de la LIF y de las escuelitas el deporte inclusivo, ¿no? En este caso, el fútbol y demás, hemos tomado contacto con algunos videos, con algunas imágenes que, bueno, marcan que no se quedan solamente en el competitivo, sino también en el deporte participativo, ¿no? Sí, sí, la verdad que al que le gusta el deporte le gusta, en este caso, nosotros somos muy de voto de los chicos, o sea, nos interesa que van en estas zonas alejadas, el chico tiene que hacer algo y bueno, más allá de por ahí tener alguna dificultad, algo que nosotros podamos alisarle el camino en este caso para que ellos puedan llegar y participar también y hacer un deporte. así que muy importante y la verdad que felicitaciones porque es un trabajo grande, son muchos los chicos que por supuesto envuelven y abrazan el fútbol en el departamento y la verdad que es bueno ver este tipo de iniciativas. Bueno, Carlos, no le robamos más tiempo, le mandamos un abrazo y estamos al pendiente de lo que vaya sucediendo en la institución. Le agradezco, le agradezco y que anden muy bien y que tengan una muy buena tarde. Gracias, igualmente. Bueno, Carlos Romeo, presidente de la liga San Martiniana, San Miertina, San Miertina, no sé por qué lo tengo en San Martiniana, San Mientina. Porque será San Martiniano. Sí, a lo mejor.